Yo voy a ser breve en el mensaje, pero quiero ser reflexivo. Hoy nos encontramos ante una crisis ambiental, una crisis que ha demostrado que es necesario el fortalecimiento de las políticas públicas y un trabajo coordinado entre las entidades federativas para cuidar la salud de todas y todos los mexicanos. Cabe señalar que en toda política, claro que hay errores, pero son políticas que son perfectibles. Es por ello que la responsabilidad que nosotros tenemos hoy como legisladores federales es poder abonar, a poder construir políticas públicas que permitan un medio ambiente sano y un desarrollo sustentable para un futuro mejor. Yo solo quiero terminar diciendo que aquí no venimos a buscar culpables, aquí venimos a generar soluciones y las vamos a generar trabajando en equipo, coordinadamente y sobre todo en bienestar de todas y todos los ciudadanos que viven principalmente en la megalópolis y que estas acciones, estas crisis no se vuelvan a repetir en otra parte del país. Pues nuevamente agradeciendo al doctor Lassi y al licenciado Gutiérrez por su asistencia, nuevamente bienvenidos y muchas gracias.